Apareciste de momento, me robaste hasta hablar lento Olvidarte, ay no quiero A la luna le pregunté si me había visto alguna vez De improviso, no me dijo Al sol también le pregunté con su experiencia inmortal Si me quiso, ay yo le suplico Solo pienso en abrazarte, mirarte Al oído conmigo es cantarte Mirar contigo las estrellas Y dame cuenta que tú eres más bella Solo pienso en abrazarte, mirarte Al oído conmigo es cantarte Mirar contigo las estrellas Y dame cuenta que tú eres más bella Cuando te veo caminar, latidos vienen y se van Mi corazón tiene bypass por tu sonrisa singular Cuando te veo caminar, mi mundo comienza a girar Me tiene todo alborota, no sé de dónde voy a terminar Que tú sabes quién soy yo Al oído conmigo es cantarte Al oído conmigo es cantarte Mirar contigo las estrellas Mirar contigo las estrellas Y dame cuenta que tú eres más bella Cuando te veo caminar, latidos vienen y se van Mi corazón tiene bypass por tu sonrisa singular Cuando te veo caminar, mi mundo comienza a girar Me tiene todo alborota, no sé de dónde voy a terminar Desde que yo y esa mirada Que activaste misma, nada más es cierto Me enamoré, lo siento Apareciste de momento, me robaste hasta la aliento Olvidarte, hoy no quiero Cuando te veo caminar, latidos vienen y se van Mi corazón tiene bypass por tu sonrisa singular Cuando te veo caminar, mi mundo comienza a girar Me tiene todo alborota, no sé de dónde voy a terminar